Que rollo raza, aquí andamos en un nuevo video para el canal Ayer nos fuimos de cacería para el lado de Jaguara En busca de las cuichis o pavas de monte Tuvimos una excelente cacería Íbamos como unos 4 personas 4 amigos míos y logramos bajar 8 en total Yo nomás me logré bajar una Que mostré ahí en el video Si logré bajar otras pero Pues lamentablemente no las pudimos encontrar Porque está muy cerrado el monte Y si les pegaba y caían Pero pues lamentablemente se perdían A lo mejor caían heridas y se iban caminando Pero si logré bajar una Ahí sale en el video los impactos Y también para pedir una disculpa ahí en el video Porque el audio se escucha mucho ruido Porque como lo trae en la cabeza La cámara pegaba entre las ramas Y pues hacía un ruido muy molestoso Pero pues se miran las tomas Las cuichis donde andan entre los árboles Es una cacería muy difícil porque Nunca se paran esas cuichis Son muy 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 batallosas Y espero les guste el video Y denle like y suscríbanse Ahí vamos a estar pendientes Para nuevas cacerías Y un saludo para todos Esa mamá hay que subirles arriba de los palos Vete por acá y se me ha comprendido ¿Te pegaste? Sí, le pegué porque iba también Aquí está por aquí La tumbé, la tumbé Aquí estamos esperando en este árbol A las cuichis y a la casa A ver si Si nos mandan una Andan otros compañeros míos Allá por aquel lado A ver si nos espantan una para acá Ya logré bajar una ahí Nomás que Nomás que no se las mostré bien Porque aquí andan todas Y hay que esperar a ver si llega otra Y Bienvenido a un nuevo video Para el canal Aquí andamos Para el lado de Jaguara Buscando Juicios, chachalacas Aquí entre el monte Y están muy batallosas Encontradas porque Hombre se mueven mucho Y son muy Muy batallosas Ojalá y se Se dejen ver bien Y mostrarles cómo Cómo son Y tumbar una Denle like al video Y suscríbanse Para más contenido Aquí andamos Para el lado de Jaguara Miren qué bonito monte aquí Oye ahí se escucha cantar Ojalá nos llegue una por aquí Ahí viene cerca Hay una paloma ¡Suscríbete! 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 Cayeron dos, estos están bien grandes A esa estaba herida Cayeron las dos primeras, tumbó una mi compa Germán Esta otra captura el toño ahora Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso vuela ahí wey Como a ver eso vuela ahí wey Esa no, no es la que tumbes Pero giro para allá La máquina, mira como ocurre Cayeron aquí el siguiente Hombre, corren como demonios Cayeron aquí . Venía a ver si está ¿Para qué me llamamos a ver? Hay que decirle ¿Para qué me llamamos a ver? Yo creo que me hace que bajar ¿Qué tal? ¿Qué tal? para llegar para llegar para llegar Búscala, búscala, dátele Parate un momento, vas a ir a la llanta Parate 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 hay que no denotar esta noche hay un machín más Vente Cayo una raza Hay que buscarla Vente enfrente Toño por ahí sale otra A ver si no lo quiere Por aca A ver si no lo levanto Viste a ver donde cayo En los árboles Que machín cayo Falta que no se haya levantado Hombre Toño para salir va a hacer la bronca Para salir Andamos mas metidos que Uy A ver que el otro me quite Toño A ver que el otro me quite Toño Vamos a ver si esta cerca A ver si la miramos de aqui Ahi esta mira Ahi esta tirada pero ahi estan mezquitones Ahi estan No vamos a regresar yo creo ya Vamos a regresar yo creo ya Y andamos mas enredados que el Chapo Guzmán Y andamos mas enredados que el Chapo Guzmán Ay cayo con el El Chapo Guzmán Un saludo raza a todos se suscriben Y denle like al video Toño y buena palom Hoy A ver si Toño se logra bajar una horita Ahi nos despedimos Y ando bien asoleado aqui Hoy nos ayudan a cantarnos Y Vista Un saludo raza y preen los proximos videos Para el canar Estamos pendientes y un saludo raza y